¡Suscríbete al canal! 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 pero mira como tiró sombreros si la verdad que tiró varios sombreros y la pregunta es que hace el sombrero y te hace que sacan todos los giles este no te cuenta el tiro digamos claro quita quita otro sombrero gordo como estamos este no es el ultimo no? bueno ve aca por dios ay multiplicaron grosso ahora esta bien eh muchachos si se gana dale dale no bueno lastima que no te completan mas gordo eh porque si no hubiera esto bastante lindo esta bien están juntitos bueno muchachos ven es asi ustedes se tienen que subir el denguismo viejo entende? esta gente hace perder la plata y yo aqui la traigo yo soy de tu equipo denguis que decís vos mira que esta al lado del Wolverine medio garchadorcita vamos a ver capaz que en una de esas pega una bomba y le metamos un 80 chisito oíste el fernando ahi pará fernando que pedi regoloso adicto vamos a ver aca trux truqui bueno que pasa los que estamos a horario renovado hola lauti amigo la verdad es una pregunta facha acá te despierto hasta ahora mira el santo ahi el santo mirano grande la santidad no la pacu gorda esa foto dale dale santidad que hasta la 11 estamos aca gracias Toto Corsico muchas gracias hermano por esa sub te amo te mando un saludo muy grande viejo por 100 ah si bueno igual 100 pedia explotadisimo ahi a ver esto complicada eh dura para que le metiera a trita le doy 40 no mas chill cash crew ya le vamos a meter a Charini pues se que me la venís pidiendo hace rato le vamos a meter una cash que hace esta gordo esta hora gordo chiro mira estan todos los vagos que no entiendes claro que nos guiamos nosotros no amigos si ha avisado yo por el disco por instagram por todos lados pero bueno gente es porque es porque me han metido no puedo hacer ruido después de las 11 amigo me han metido una multa de 500 lucas culiao ayer el lunes ruido entonces ya era yo era pinchado a ver gordo en serio te metieron una multa de 500 lucas si boludo si por eso no puedo si no me importa ni el choto pero no yo me quejaba de haber chocado el auto ya estabas visita el dia no 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 tranquilo que luego ahora me pego una bomba y se me apaga solo acá viejo puto dale muchacho dale que el pablo se sonde un iphone bueno yo le dije gordo yo le dije por favor por favor que tire ahora yo tengo el celular viejardo pero no lo quiero cambiar porque el gangui quiere que yo lo cambie y yo no quiero cambiar porque el gangui se niega bien gordito papá por bien bueno bueno mi señor vamonos bien 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 boludo bueno ahi hemos subido gente eh bueno volvimos volvimos listo facha pero que ese club tenias vos yo tengo un 8 un iphone 8 viejardo ya pero el gangui se enoja chiquitita quiero hacerme el sex hoy el party no vino su ex bueno vamos a conocer aca gente ojo a ver a ver mentira facha te dice gonzalo garcia bueno vamos chiquitito agarrate la promesa que me habias dicho yo no me olvides es verdad mi emel me tambien tenias vos ahi bien esto empezó bien eh pero es que mi emel bueno podes querer subir a base de piqueada aaaay dios bueno no se aaaay la puta madre boludo dale 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 Lucas todo tranquilo esta en la pancita la mami todavía me quedan dos temanitas mas bueno 16 dias 16 dias si dios quiere es grande pavlex bienvenido a la vida de adulto por fin chico ah ni ahi no ni ahi esta a cargo la madre vos pero esta tranquilo voy a llamarme burlo apart tengo la stream jago la stream pieza boludo aaaay dios para pero aca si me dejan gritar a mi boludo jajaja ahora te potean a mi no me potea nadie cabludo no no ni a palo jajaja que culiao bueno bien aca mando yo ojo aca ojo aca de cuanto has tirado? de 100 viene bien viene bien viene bien boludo por 26 que pega una bomba una buena conexion una buena conexion una buena conexion una buena conexion grosa boludo tirate dos monedas de 100 jajaja bueno que puede tirar una azul aca una azul aca decime que si uuuy tirate una monedita moneda 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 no seas asi mira quien esta el maldito dinosaurio vengador dani gordo luia por que difunto oh la dinosaurio querido bajo dinosaurio viejo no mas ay pero que manera de mia la pegona viene multis alto mira bumba 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 si señor vamos este quita bien 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 se ganó papá ahorita dinosaurio confiame en su vida el de guiño quede un tirito eh quede un tirito a ver delirando ay ay puta primera vez que multiplica moneda con un multilindo obviamente le tiró moneda recontra de mierda si recontra de chirola pero bueno cuanto valio el bono 100 alam para todos los que quieran saber en que plataforma juego pueden encontrar toda la información en mi canal de twitch twitch.tv barra el dengue con do e al final acá va esta tienen que ir al chat y poner el comando info muchachos sencillo ay dios bueno a ver para cuando le tiramos aca a ver pumba 112 le tiramos grosso gente eh por dios tira 5 patas culiado el otro dia la sueca le tiró 5 patas a esta maquina y que le apagó o no? no le pagó un choto pero le tiró 5 patas 16 tiros le dio y que no te pague me muero culiado literalmente gordo le mató 10 tiros le mató no y si a yagui o tira tiró 5 torres las fortunes o apte 20 tiros no tampoco no le pagó un choto pero bueno por lo menos lo viste y yo ya estaba canchísimo yo se le había caído le digo chaguito toma prende no se que ojo aca ojo aca bueno 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 se picó bien 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 muchachos eh tirito bueno 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 si no paga una guasada que se tire la guasada esta mira esto es lindo gatito gatito bien tirate de mi cuarto dale lo que te gusta a vos pacha de gatito bueno 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 ya pagó uy que bien este culo dale tira la guasada por favor no mira una aca ay una aca ay una aca bien 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 gente tira gato cualquier gato cualquier gato paga lo que sea bueno mira tiro esto bien bueno en la ultima gente por dios que explote dale por favor como caleo boludo ay mira la gilada querido tirada chicha de puta bueno paga igual eh hasta muchos tiros muy bien tirada mucho tirada mucho tirada mucho más pero muy bien 350 lucitas de que se de que estamos hablando chiquitita quiero hacerme el sex hoy al pari no vino su ex no el gen semi leo jajaja hue ojo eh tira 15 ojo actually Una Old Moon Bueno, ojo acá ¿Cómo que otra? ¿Una nueva? ¿Cómo se llama? Ya está nueva Ahora vemos, ahora vemos Hay una nueva Pero no está en este casino Bueno, ojo acá Por 39 los amarillos, gente ¿Cómo no va a estar en One X? A ver Hola, Rock Ceballos, querido Ay, amigo, por Dios Que pegue una bomba acá Que deje de hinchar las pelotas, dale ¿Qué dice el Naui Coca? ¿Y cómo vamos? Y bueno, veníamos bien Hasta que el Cordoca le haya Una página original No, no, el Pablex ha sido, amigo Califilado Bueno, ay, por Dios ¿Por qué lo digo yo? Joder, puta A ver, acá Bueno, 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 bueno Bueno, estoy tirando el tirito, bien Por favor, que sigue acá adelante, dale Que complete, que complete Por Dios, llega a completar Che, Gordo, ¿no hubo más grupo de Guasán? No, no hubo más, boludo Vos sabés que cuando yo me puliniste Contraló todo Decilo Si vos los bañabas a todos, Pablex Si, porque mantenía el orden Si tenía 400 pelotudos No, porque no es mantener el orden Si no es quitativo Cuando te insultaban a vos Los bañabas ¿Vos decís que hacías abuso de poner? No estaba, pero tú en el grupo choco ese No me lo hubo, vos ni estabas Pero yo te pongo El único que mantiene el orden soy yo Y encima después me tiró la bronca No, te tiró la bronca Fui y bien, se fundió Bien, bien, bien Pagó, pagó, pagó No va a ser calentón El único cajetudo que cagabas a pedo Dejen de mandar porno Que nos van a bañar a todos Me fui yo O lo bañaron a todos Bueno, bien, 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 bien Acá Por favor, una más Por favor, una adelante Dale, damos la alegría Encima los cagabas a pedo De onda muchas veces Eh, che, nada Neto Después de golpe Pum, cajero Pum, porno Pum, tal Bueno Bueno, tío, tiréte más Está queriendo Sobreviví Dale, dale Por Dios, muchachos Bueno, bueno, bueno Dale A bordear en el primero Tira adelante Tira adelante Bien Bien, gordita Esto puede ser Muchachos Ojo Culiao Mira, mira, mira Por bien Bueno, bueno Mira Mira Tú ves Mira Por dos Que conectes Amorillo Amorillo Son cuatro Por cuatrocientos Cuarenta No, por favor Amigo Que pingo está pasando Por favor Que combine todo Tira el amarillo Tira el amarillo Por favor Que pingo Acaba de pasar Pabletch era un dictador Por favor Por favor Por bien 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 Duró el grupo Pelotudo Bien 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 Vámonos Aquí Te acordó Víjate Por cuatrocientos Treinta y seis Gordo No lo puedo creer Sí 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 Taratata Taratatata 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 it Quiero ¡Lión! ¡Lión! ¡Nu� Dakko! ¡Lأne un aumento! ¡Láne un aumento! ¡Sí, señor! Tenemos un 버тиjo guardo Boludo ¡No, no, 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 no! Amigo, ¿qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No cortes con todas, por favor! ¡Amigo, qué pingo acaba de pasar! ¡Qué pingo está pasando! ¡No, no, sigue, sigue, sigue! ¡Puede un tirito que no pare! ¡57! Amigo, que conecto los amarillos. No me mates, por favor Dale Sí Bueno Dale Una bomba Violetas por 20, bien Verde, bueno Lo amarillo combina por 2 Amarillo, dale Bien Dale, cuento esto Vámonos Bueno ¿De acuerdo? Siempre pasan estas cosas cuando está el amuleto acá Qué grande, viejo Sí, señor Mira Sigue, vámonos Bien, bien Eso, que sigue dando tiritos Bueno, 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 bueno Gente, le tiró 50 dólares Una locura, gordo ¿Qué? Dos tiritos Impecable No, 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 no ¿Qué está pasando? No, 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 no Así tiene una combinación zarpada como la de 2 caros y 100 Por favor 16 Dale, dale Que comí negroso Por favor Que se pague todo, Julio Por 10 Ay, 44 Mirá cómo suma con cualquier gilada Ay, mirá, bobo, esta Qué hijo de puta Dale, boludo 3 lucas, gordo Por favor, dale, dale, dale Max Majita Dale, dale Que ahora, 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 ahora Tiene que ser ahora Sí, señor ¿Qué? ¿Y la Fiorino? ¿Qué onda? No, pregunté No queremos hablar de esto Hablemos de aquí de billetes Sí, señor Es la última Por Dios Pegá la bomba Ay, no, con la carta así Tirá la bomba, boludo Tiene que ser en mi corazón Tiene que ser en mi corazón Tiene que ser en mi corazón Ahora grito a lo que se me canta el show ¿Cómo se explotó el ficha? Que se acabó de caliar, boludo Ay, Dios mío, boludo Escuchenme, ya salió el servidor oficial del Muserendipia Acá estamos jugando un poquito Estoy en party con un vaguito Muchachos, se está picando grosso, boludo Hay una banda de gente, así que entren Juega un muserendipia.com Vengan a hacer el aguante Y la Elite, viejo, ¿a dónde está la Elite, papá? Necesitan una PC del 1998 para entrar, viejo Les digo nomás Así que ya saben, gente, los espero adentro Mis viejitas locas, los dejo con el video Saludos Bueno, ya está, gente, fue, boludo Ya era Es el horario, boludo, capaz de irse No Perdita No te agarra tampoco, chacón A ver, a ver Hacelo, dice Cago, pará, pará Vamos, vamos, muchachos Los dos Charini me salen sin nada A mí el Charini es sin mod, sin nada No, solo O aquí le da Eligió no ponerse el coso de mod Y se puso el de la velada Ah, sos un hijo de puta Charini, ¿no? Sí, es un hijo de puta No, sos un hijo de puta, amigo, ¿eh? Un ato hemos sacado la ficha Moda ahí, encubierta ¿A quién le he dado, entonces, VIP? Cuidado, cualquiera le he dado Ah, no, las dos Charini No, no sé a quién le he dado, entonces A mí me parece que un VIP y Charini ahora Ahora sí, porque ahora le he dado Ahora sí tiene VIP Bueno, las mummies, muchachos, fuimos a las mummies, amigo No, no las puedo creer, gente Qué bien, boludo Bueno, vamos a ver si pegamos una bomba Que se tire algo acá Multiplicate, poquita Porque ahora, bordo, podemos hacer un par de tiritos lindos Vamos a ver si pegamos una bomba Una bomba piola, boludo Mando con la delineciente 54 El multi no paga, ¿no? Ay, no se aquero larga el multi Chiquita de puta Eh, ¿le metemos tiktak? Es que dentro de todo no ha follado tanto Vámonos, 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 dale, dale Y después vamos a Toshi, gordo Sí Vámonos a Toshi, vámonos a Toshi Dale Bien Bien, el arranco va a agarrar que tiene un multi Bueno, no Que tira el colorado, por favor ¿No viste a los nuevos Vengadores, gordo? Mirá esto Ay, Dios mío, por favor Ay, puta No, no No me esquine, no me esquine Eh, ¿cómo le cuesta soltar los multi? Está cagada, boludo Increíble Ahí está, mirá, gordo Ahí está, gordo Y mirá que tira ahí, tux Esto es una guita ¡Buenos! ¡Bien! Bueno, 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 bueno Así sí, gordo, ¿eh? Ahí va, ve acá ¿Otra guita? Sí, ¿no? ¡Bien, bien! Bien, 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 bien Dale, 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 dale Una vez que tira el multi paga, boludo Sí, bueno, ahí está ¿Pagó? ¿La pagó? ¿Pagó? Ya tiene que pagar Sí, pagamos al otro, pero está bien ¡Sí, señor! Un 4 chostro, guardón Cuatro chostros, culiado Espectacular ¡Bueno! ¡Quinientito! ¡Impecable! Gente, nos vamos con mucha guita Sí, se ahorita la tiene Esperá, que tampoco me tiene el chup Igual yo sí tengo un aire, gordo Como que yo puedo pasar Dale, dale, dale Por favor, bueno Volvimos ¿De cuánto es tiras, gordo? Yo sé que te pones peligroso Yo no te conozco y sé que te has puesto peligroso, es que sin milagros ya sé cuando me hacen las cosas Cachadito, cachadito no se caga Confiá, no, esto no se caga, amigo, acá está la plata boludo, confiá Dale, dale, confío, confío Bueno, bueno, no me ascendiste gorda, uy amigo, aquí de dos modos, entonces, curá El caballo no le aporta nadie, pero igual, la máquina, la máquina, encontraste aquí ahora Ahí está, a ver Bueno A ver, vayan subiendo las cosas Bueno Y esto, por favor, qué pingo es Ay, una cara de mierda Cachadito, decime que por lo menos fuiste a ver la peli de esta, de Deadpool No, no la he visto todavía No El 6 por 32 está en la girada esa, ojo, eh Pero estoy al día, digamos, con las anteriores Igual, para, para, para Acá El 4, el girar El 16 no está mal No está mal A ver Ay, boludo, por favor, que pegue la bomba, boludo No, me lo quemé ese tiro, qué asco, culiao Mirá qué merga las que a combinar El azul por lo menos El azul por lo menos Sí, yo sé que te ha partido, ¿no? ¿De 600 era? De 400 Bueno, me lo esperaba peor Vamos, dale Me enamoró Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Tiene que ser, quiero pegar una bomba acá, gente Dale Dale Con una buena bomba Que paguen más de A Ah, ya, vale, subiendo todo Que tire esto, por favor Bueno Los bichos, esto, bien Taratata Taratatata Bueno Q A, bien, me sirve Ay, la Q no había pinchado Bueno Bueno Y en la A El tema es que siempre sale el mismo, ¿viste? Sí Sí, eso en el pin Bueno, ojo con la A Que está subiendo, muchachos, ¿eh? Acá, bueno, también Ya están en 4 32 Por 32 Ay, la Q no me tiré No seas hija de puta A ver, acá Bien Uy, gente, se está picando la... Se está picando, se está picando Yo le digo nomás La Q está linda Está por 64 Ay, púntese algo la A No, la J No, 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 la peor Mira, tírate una A Bueno, por 64 Por 128 No, tírala A J, mira, bueno No me hacen caso, Lautaro Me están diciendo que te calé la épica del final Ahí está Tenemos ahora ya un 64 ahí Bueno, 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 muchachos, ¿eh? Por 16, por 32 Que tira algo más, boludo Bueno Están subidas las cosas, gordo Que conviene lindo ahora Bueno, a ver Una J, mira, está linda ahí Bien Ah, bueno Bien, bien Ay, llega a soltar tiro Llega a soltar tiro, gente Una banda, gracias Bueno Ay, mira vos la que vas a tirar Ay, no la has copinado en sí Bueno Una K Sí, señor Muy lindo Bueno, bueno 512 se la caga, gordo A ver si la quiere comer, ¿no? Una más, gordo, por Dios No me vais a ver El peor Soy chupapita, boludo Noo El peor de todos Bueno, bien, bien, bien Igual, gordo Muy bien, gordo Muy bien, boludo O si está, lo único No, 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 no No, hagamos killadas Ganemos killistas Vamos, dale Vámonos, vamos Hace como una semana Dos semanas que estuve enfermo Y no me tenía que curar Todo por hacerle la contra De mi viejo que me decía Estaba antibiótico Te grababa un tomo antibiótico Eso de puto le decía yo Ja, 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 ja Sí, güey, chabupura Ay, por Dios, Toji No seas boludas Confiamos acá Toji, le mandamos salud a Brenda Confiamos acá, confiamos acá Confiamos acá, confiamos acá Me cuida eso Bien, a ti, escuchalo, eh Ay, Dios, che Qué culiao, amigo Está atrás mío, culiao Sí, vamos a tener respeto No tener respeto de nada, ya chabón Yo que lo tuve Ay, pachita esta Nos partió el medio Ojo ahí Por 6 1 con 80 Si no saluda Chequemos la educación Che, pará Siempre saluda a Nati La pregunta es La pregunta es Ahí está la pregunta ¿Estándar o hot mode? No, no No, no Hot mode Ay, gordo No, me está gustando Una banda Lo que ha dicho La de estándar Bueno, tirá uno de 200 Y uno de un palo No, no Hot, hot, hot Hot, hot Hot, dale Chiquete, chiquete Quien hace mi sex ¿Qué cosa? El chiquitito Ah, gente, claro Boludo, yo le estoy errando Con el tema de la timba Gil Claro, muchachos Mirá, mirá, mirá Tenemos que poner A mí me lo pidieron Y casi lo bañé a uno Tenemos que poner El tema de la timba El tema de la suerte Muchachos, nada de gilada Culeo Ahora sí Vamos Se picó Ahora, ahorita Metele nomás Quien se tiró Ay, puta Ahí está la guita Una hoja Bien Una moneda Moneda Vamos a hacer el sex Ahí, dale Hoy el pari no vino su ex Traje un copelada Bien, gordito Sí Subimos un multi Salí la fobia Ay, puta Esto igual ya hay guita, ¿no? No, no, todavía no Pero... ¿Qué no? ¿Qué no? Chiquete, palo Bro, todavía nos pagó Son casi 800 lucas, boludo Ah, vale Y eso que no tiene multi, amigo No, llegaba a tener multi Eso se volaba Pero ya te da una tranquilidad, ¿no? Sí Más o menos Dejó de pronunciar Ahora, ahora Ahí Moneda Bueno Dale, les de un palo Tírate a la guita Ay, hija de puta Dale, boludo Dos monedas de CNA Bum, bum, bum Uy, el rojito, dale En el segundo En el cuarto Ay, bueno Bueno, roja en la segunda Ay, hija de puta Bueno, bien, bien Una guita, ¿eh? Por Dios que explote, muchacho Ya estás ahí Por Dios que explote Por Dios que explote Bien Un blanquito de estos Ay, hija de puta Grida, el tónico, hijo de puta Bueno Tírate una moneda Ay, Dios, dale, boludo Bueno, ahora Tira los rosas Dale, los rosas Una moneda de 50 Qué hija de puta Que sos, boludo Último tiro, muchachos Nos robamos a tu guapo Ay, de mí Verdecito O sea Mirá, boludo Que ha hecho Esa hija de puta Amigo Un estándar de 200 Segundo tiro Gordo de Pagado Igual me gustó Para Alex Estándar de 200 Sí, me gustó Ya, se picó ¿A qué les tiró, Gordo? No sé de cuánto era Se picó Gordo, ¿qué has hecho? Se picó La bet era 2000 antes Ahora son 10.000 Este es un palo del común, ¿no, Gordo? Sí Gordo, culiado Que suba, dale Por favor Dale, dale, coge, coge Bien, bien, bien Dale, dale, dale Ojo con este multi Tira, boludo Moneda, Gordo Me vuelvo loco Te imaginas, Gordo Tira Rosa Bueno Para arriba Venga, de puta Venga, venga Venga Ay, comina algo Dale, déjate hinchar Pelota, culiado Rosa, rosa, rosa ¿Por qué sos así? Combina una Una que pido Moneda Moneda Moneda, bien, Gordo Ay, no, pues ya que la gente De las cuatro No, Gordo ¿Con esta algo, hija de puta? Ay, por Dios Me vuelvo loco Moneda No No, con el culo en la ruina Bueno, pagó el 30 No, no, no Listo, listo, listo Había que intentarlo Había que intentarlo Bueno, Gordo Igual nos vamos muy profe Sí, no, nos vamos bien Nos vamos muy profe Allí voy a peli Sí, sí, sí Bueno, ya está Chiquitita quiere hacerme el sex Hoy el party no vino su ex Traje un poco que la dejo flex Quedo loca y ahora No, 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 no y el Tengo en la ruina